Hola amigos de Récord, mi nombre es Olayo Rubio y los invito a todos a ver Ilusión Nacional es una película de fútbol, o mejor dicho, el fútbol en película estoy seguro de que si les gusta el fútbol, les va a gustar esta película bueno, 95% el mundo ¿Cuál es el primer paso para hacer una película como Ilusión Nacional? El primer paso es hacer una investigación exhaustiva de la historia de la selección mexicana y yo me quería centrar en dos conceptos que pueden ser muy básicos y profundos a la vez el triunfo y la derrota quería explorar eso, porque todos hemos vivido triunfos y derrotas a veces pequeñas victorias a lo largo de nuestra vida y muchos fracasos como bien dice la frase, que es un trichete, los fracasos se aprenden y yo he tenido fracasos, obviamente, como todos y creo que ese fue mi vínculo emocional con contar la historia de la selección mexicana de fútbol entonces el primer paso era hacer una investigación exhaustiva y paralelamente encontrar estos vínculos universales que todos tenemos con eso oye, ¿qué tan complicado es conseguir estas imágenes del archivo? con que a veces era una ruta no, yo al principio, la verdad es que hice una carta a San Carlos entonces empecé a buscar por todos lados, entrenamientos de pelea de 1971 esto, el otro, cosas ocultas, imágenes que no se han visto en 40 años que se filmaron en 35 milímetros, en fin cosas que me llamaban la atención sobre todo todo lo que fuera utilizable para el cine porque hay cosas que no funcionan tanto ilusión nacional, ¿cómo la describirías? o sea, ¿qué es lo que se va a ver en el cine? es un viaje en el tiempo en el que no vas a recordar el pasado sino que lo vas a revivir, todo desde la intensidad del público en un estadio azteca totalmente lleno hasta una cardíaca sesión de penaltis todo lo que lo revivimos es que todas las transmisiones, todo el material que existe de fútbol no incluye audio, incluye el audio de la transmisión pero nada más, esta película la tratamos como una ficción recreamos el sonido de todos los juegos ¿Platicaste con algunos jugadores o técnicos? no no, porque no me quería contaminar de eso no quería entrar por ahí quería que, sin pecar de inocente y de engemo quería hacer una película como muy objetiva y no entrar como en muchos detalles específicos porque ahí es donde empiezas a contar porque no es un resumen de estadísticas y de chisnes es otra cosa, es como más universal ¿qué es lo que quieres que la gente se lleve después de una ilusión nacional? porque además obviamente se estrena una etapa perfecta ¿no? justo previo al mundial claro, sí, no, no, y eso por supuesto que es intencional pero sí es la historia de la selección mexicana desde una perspectiva realista por un lado porque no normalmente todo lo que se hace audiovisual de la selección mexicana o la glorifica o la destruye ¿no? como en muchas mesas de análisis y también está obviamente toda la publicidad que la utilizan para anunciar productos y a veces productos que no son muy saludables nosotros no, la verdad es que nos pusimos al servicio del fútbol al servicio de la selección mexicana con mucho cuidado técnico con mucha dedicación artística y con mucho respeto o sea, la película, valga la redundancia, ilusión nacional no es ilusa o sea, si no pecamos e ingenuos mucho menos cuando estamos haciendo una película con material de archivo pero no se trata de eso o sea, se celebra el fútbol por encima de todas las cosas y creo que eso es lo importante y me siento bien la verdad de haber hecho de haberme involucrado en hacer una película así porque también, no sé también hay que ver el lado positivo también está el lado oscuro ¿no? es absolutamente consciente del lado oscuro del fútbol en todos los sentidos pero creo que celebra el espíritu humano también que eso es importante los invitamos a la ilusión nacional es una película de fútbol o mejor dicho, es el fútbol en película más que ser acerca del fútbol es el fútbol llevado al cine y literalmente porque tenemos imágenes filmadas en cine algo que ya no se hace porque todo es en HD filmadas en cine que son espectaculares de diferentes épocas de la historia de los mundiales hay unas imágenes de 1986 que de verdad deben ver en el cine recreamos el sonido el 5.1 y la idea es transportar al espectador a esos momentos y la idea es transportar al espectador a esos momentos y la idea es transportar al espectador a esos momentos y la idea es transportar al espectador a esos momentos y la idea es transportar al espectador a esos momentos y la idea es transportar al espectador a esos momentos y la idea es transportar al espectador a esos momentos y la idea es transportar al espectador a esos momentos y la idea es transportar al espectador a esos momentos y la idea es transportar al espectador a esos momentos y la idea es transportar al espectador a esos momentos y la idea es transportar al espectador a esos momentos y la idea es transportar al espectador a esos momentos Gracias.